Cada vez son más las cosas que Kiko Rivera está descubriendo de su infancia. Desde que dio la entrevista en exclusiva a nuestra revista y estalló la polémica con su madre Isabel Pantoja, son varias las informaciones que el DJ está averiguando. Algunas son muy duras como todo lo relacionado con la herencia de su padre. Pero hay otras muy bonitas que seguro que hacen que se emocione muchísimo y que piense que todo esto está mereciendo la pena por la parte positiva que tiene. Una de las últimas sorpresas que ha recibido es conocer uno de los últimos deseos que tenía su padre y que reveló minutos antes de morir en una llamada telefónica. En ya es mediodía Fres han tenido acceso a la última llamada del torero antes de perder la vida en la Plaza de Toros y en ella tiene un deseo especial relacionado con Kiko. En la conversación telefónica, Pakiri habla de su retirada de los ruedos. Minutos antes de perder la vida en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, el padre de Kiko Rivera aseguró que ya se estaba planteando dejar los toros para dedicarse a su familia. Mi meta en dos años, hasta cumplir veinte como torero, a partir de ahí me voy a dedicar a mi familia, a mis hijos y a mis negocios, aseguró. Que su padre tuviera la intención de dedicarse por completo a él seguro que ha emocionado muchísimo al hijo de Isabel Pantoja, que siempre se ha lamentado de no haber podido disfrutar de su padre. Además en la llamada telefónica, Pakiri hace referencia a sus tres hijos de una forma muy cariñosa. Sobre Fran Rivera, Cayetano Rivera y Kiko Rivera, el torero aseguró que, están divinos, que te voy a decir, mis hijos para comérselos. Cada vez que le preguntaban por sus tres hijos el que fuera marido de Isabel Pantoja se desvivía y mostraba lo orgulloso que estaba de los tres. Unas palabras que Kiko Rivera también recibirá como un gran regalo.